Ok mi primo, de los temas inmortales, de las cumbias viejitas pero bonitas, al estilo los amigos de hoy y siempre, los últimos del topo chico, esto es, la chiquilla cariño, sándale Chiquilla cariñosa, me tres acarantado, no sé lo que me pasa cuando tengo a mi lado Chiquilla cariñosa, me tres acarantado, no sé lo que me pasa cuando tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me sudan las manos, me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me sudan las manos, me llenas de emoción Y son los últimos del topo chico Por esa cosa extraña que me pasa contigo, me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo, me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me sudan las manos, me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me sudan las manos, me llenas de emoción ¡Ey! De los importables, viejitos de los bonitas, de Chiquilla cariñoso, la más espectacular del mundo Con los últimos del topo chico, ¡tele!